Dojo, Aikidogi, Hakama, Yo, Boken, Kamisa, son algunos de los elementos usados para la práctica del Aikido. Es un arte marcial tradicional japonesa y las artes marciales tradicionales japonesas están un poco alejadas de la competición. Aikido literalmente significa camino de armonía hacia la energía interior y es eso, no está muy lejos de lo que la gente piensa que es romper y golpearse, sino es armonizarse no solo con la persona con la que estamos entrenando, sino con el medio ambiente, incluso con el ser superior. Las técnicas de Aikido dirigidas a la defensa personal son muy buenas y para la mujer, cuando no tenemos experiencia, uno tiende a hacer mucha fuerza y un agresor tiende a agredir parte de la redundancia a una mujer pensando que es menos fuerte físicamente, pero en realidad lo que hacemos en las técnicas de Aikido es tratar de utilizar menos la fuerza física y mucho más la técnica. La tercera, crear desequilibrio. Yo creo que la práctica de cualquier arte marcial para una mujer lo primero que hace es darle mucha autoestima y mucho autocontrol. En la calle yo creo que la misma práctica, el mismo entrenamiento te hace mantener una actitud muy alerta que te permite ver dónde está el peligro y evitarlo. Para las mujeres es un arte marcial ideal. El dojo Aikido El Salvador es el único en nuestro país disponible para aprender este tipo de arte marcial, que no solamente nos beneficia en poder aprender defensa personal, sino también al nivelar nuestro cuerpo, mente y espíritu. Para Tele2, Josmari Serrano.